La delegada municipal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Mónica Álvarez, indicó que han estado recibiendo capacitación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Comentó que fueron 16 días de activismo de talleres y conferencias. Es de suma importancia que las mujeres conozcan sus derechos. Pues como todo mundo sabe, ¿verdad? Hoy finalizamos la campaña Únete, la campaña internacional donde participa el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Los 16 días de activismo los finalizamos hoy con una conferencia por parte de la licenciada María del Mar Barrera, visitadora de Derechos Humanos aquí en Cozumel. Esto en coordinación con el Comité Municipal de la Mujer, por supuesto la Comisión de Derechos Humanos y otras instancias. Nos hemos involucrado con municipio y estado, delegaciones estatales, ¿verdad? Para tomar videoconferencias que las tuvimos durante los 16 días de activismo. Tuvimos marcha exploratoria y para cerrar en este, en esta siguiente semana tendremos el cierre del programa de educación para la paz que lo estamos teniendo de manera virtual, ¿verdad? Es un programa que les invitamos a participar. Son temas muy sencillos, ¿por qué? Porque trabajamos de manera integral con la Fundación Prem Rawat. La Fundación Internacional Prem Rawat nos trae un programa que se llama PEP, Educación para la Paz, y es el que vamos a finalizar la próxima semana. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!